Buenas para Radio República, mi nombre es Félix Pérez Salazar del Comando Cívico de Leóncio Villalde. Estoy muy de acuerdo con el documento del líder, el opositor de aquí, el Unpaco de Cuba, por la libertad y la unión de nuestros hermanos todos opositores, por la libertad de todos nuestros presos políticos, porque se acaban todos los decretos 370 que nos quitan los teléfonos, cosas que inventan ellos, porque esas leyes, ¿dónde están esas leyes? Que quitan los teléfonos por grabar, por denunciar las verdades, porque al final lo que hacemos eso no es más que decir la verdad en el mundo, de lo que ellos ocultan, igual que eso que ellos dan de los casos que han infectado, nunca sube, eso nunca sube, no queremos que subiera nunca, quisiéramos que se acabara, pero al final sabemos que es mentira porque aquí en Villalara hay más casos, donde por aquí, donde nosotros vivimos, sabemos que hay otras personas que están infectadas y entonces ellos al final ocultan todas las noticias, ocultan todas las verdades para los cubanos, para entonces tenernos engañados, tenernos engañados, por eso es muy importante que todos los opositores se unan para que eso ya se acabe a, muchas gracias.